Chicos, esto yo no quiero contarlo. La verdad... ¿Y quién lo obliga? Podemos pasarla a esta... Agustina Briazco. Agustina Briazco. Podemos saltear y pasamos a... Dice que no. No sé, a Brad Pitt, a algo. ¿Pero qué pasó? Dice que no, ¿ves? Basta, no me reten más, lo voy a dar ahora. No apuntan, pon la pistola. No, me está diciendo de todo el productor, no lo puedo creer. ¿Qué le dijo? Me contan mis propios principios. ¿Puede ser que le... Me reputió. ¿Lo reputió? Sí, me dice apurate, pelo. Y hablan una vez, me dice. Bueno, chicos, un flor de escándalo se desató, que yo esto lo intuía. Y le voy a decir la clave porque... ¿De qué se trata? Aparecieron audios. Perdóneme, no dijimos el número de sartenazo. No, esto es fundamental. Sartenazo número 44.400... Cuatro. Cuatro, 44. Chicos, yo me niego a contarlo, pero me obligan porque es mi trabajo. A mí me pagan y yo no quiero contarlo, pero te lo tengo que contar. Aparecieron audios que comprometen al marido de Florencia Peña. Una talentosa, divina, el marido que se llama Ramiro Ponce de León. Bueno, en junio habían aparecido unos audios que lo comprometían con una chica. Usted había dicho que era muy pica, Florencia. Era terrible. Bueno, aparecieron otros audios. Y a pesar que yo me niego a presentarlos... ¡Escuchémoslo! No, dale, mirá. No, no. Hola, corazón. Disculpado, estaba un poco ocupado. Un pequeño detalle. Estoy sin la camión. Y estoy con un auto que no tiene... Este... Polarizado. Pero eso ya nos acomodamos, ya no hay problema. Hola, corazón. No sé qué más de vos. Rami, ya llegué. Bueno, estoy acá en la terminal. ¿Por dónde me buscás? Te mando más fotos desnuda. ¿Cómo te gusta, mi amor? Te extraño mucho, llame. Hola, mi amor. Hola, bombón. Qué linda fotito. ¿Cómo estás? Hola, bombón. Escuchame. Se me está complicando para el domingo. Te lo hizo ahora. Lo mejor sería el sábado. Si no podés, corazón, te entiendo todo bien. Yo sí, o sí, lo que podés hacer es organizar antes de febrero, que termine con ti para ahí, para... Chicos, están enturbiendo la cancha. ¿Cómo meten los audios de Maradona? Lo comprometen a un más pobre hombre, un hombre tan fiel a su mujer. ¿Algunos eran verdaderos o todos? Eran todos verdaderos que le habla. Primero a Belén González en junio. Y ahora, Iliana Mendoza, que es una salteña de 27 años, profesora de Zumba, pilla esta. Es linda. Esta pasa los audios para hacerse conocida. Esta quiere fama. Dicen que es para llegar al bailando. Esa es bárbara. Quiere fama. Esta chica es bárbara. Iliana Mendoza, de 26 salteños. Pero escúcheme. Jami, ¿cómo te gusta la foto desnuda, Jami? Le pregunto una cosa. Seguí en la terminada. Dígame la verdad, porque ahora ya no sé si confío en usted. Porque a usted le dan una palmada, un beso y ya la madre a todo. Perdón, ¿por qué me dice eso? Perdón. Es la segunda. ¿Qué es la de vida? Mi amiga. Es su amiga. Tenemos siempre historia acá guardada. Uy, usted me tiene acá en la palma. Todo, todo. Me tiene en la palma. Pero escúcheme. Sí. Si esta chica va al bailando. Sí. Pero en el bailando, ¿quién es? Está en el jurado Florencia Peña. No estará todo armado esto. Pero queda como... Queda remar Florencia Peña. ¿Pero sabe qué pasa? Mira que Tinelli, ayer la novela de Ortega ganó de nuevo. Le ganó de nuevo. Sí, ganó de nuevo. Y ya la gente... No estará medio armado, ¿no? Le pregunto para que la gente no engañara la gente. Florencia Peña queda re mal. Queda como la cornu. Ah, bueno. No, ahí queda mal. El tipo también queda mal. Aparte, pagale, gordo, pagale un remix. Estoy acá esperando en la terminal, gordo. Mandala con un taxi al telo, donde sea. Gordo. Ramiro, abogado, dejáte de hinchar. Encima que la haces quedar mal a tu mujer, que es la conocida, que es la popular. Ahora, te imaginas lo que habrá sido la grabación de ella. Ayer se grabó, se grabó el de anoche y el de hoy. Para mí ahí habrá dado, porque esto salió a la tarde. Así que bueno, prepárense. Bueno, Florencia, vos que ya tenés cancha. Lo siento por vos, te mando un beso grande. Y ojalá... ¿Lo van a seguir o no? O estarán separados. Porque ellos viven un poco en Salta y acá. Y es capaz con esta vida así separada. ¿Están separados? Sí, de hecho están separados. Ella dice que viaja una vez por semana, hace el programa. Pero por ahí es que están separados, en serio, y cada uno hace su vida y no lo dijeron para que no pongan en la tensa. Igual ella hace un tiempo, que no me acuerdo el mes, ella hizo en la tapa de gente y dijo, tenemos una pareja libre, open mind, y cada uno puede hacer lo que quiera. Si ella declaró eso... Pero ahí ya había abierto el paraguas, pues había de todo esto. Te mandamos un beso, Flor, lo lamento mucho por vos.